Buenas tardes amigos, un gusto saludarlos nuevamente. Me encuentro con Benny Ramírez, aquí en la empresa de Wallet Truck Park. Es uno de los muchísimos empleados que tienen aquí para hablar un poquito sobre la oportunidad de empleo y antemano, pues para aquellos que están buscando trabajo, preste mucha atención a este video porque vamos a tener buena información de cómo usted puede aplicar y las oportunidades que esta empresa ofrece. Y pues más que nada, a veces si yo se lo digo a usted que es buena la empresa, pues sería mucho mejor que se lo diga uno de los empleados y aquí está Benny. ¿Cómo estás Benny? Gracias Luis, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Todo un influencer ya en Facebook también, ¿verdad? No, hermano. Nada más estamos divirtiéndonos y disfrutando la vida. Qué bueno, qué bueno. Oye Benny, ¿cuántos años llevas trabajando en esta empresa? Diez años, este año cumplo diez años. Te vi más joven antes de que entradas aquí. Sí, gracias. Yo pensé que todavía me llevaba joven. No, estás joven pero te veías más joven. Gracias. Pues diez años es una década que llevas y aquí son bastante tiempo, ¿no? Bastantes años. Sí, ya, bastantes. Parece que fue ayer, para decir la verdad. Oye Benny, en esta empresa, en este trabajo, cuéntanos un poquito en qué consiste este empleo, porque las personas lo primero que dicen, pues, qué voy a trabajar, qué voy a hacer, ¿no? Hablarnos un poquito de lo que hacen ustedes aquí. Claro que sí. Aquí remanufacturas, remanufacturas, remanufacturación, ¿verdad? Sí, de diferenciales y partes, componentes pesadas de camión, de semi-trucks. Eso son diferenciales, transmisiones y ejes, ¿verdad? Esas tres cosas. Exacto. Entonces, ahorita mismo, ¿qué estás haciendo tú en esta empresa? Yo trabajo en el departamento de diferenciales y allí, allí todos los días es algo diferente, me ponen donde me necesitan, pero estoy rebeldeando los diferenciales. Los diferenciales. Sí, ahorita mismo. Es muy pesado el trabajo, Benny, porque cuando hablamos de diferenciales, ejes y transmisiones, pues, son partes bastante pesadas, ¿no? Sí, es pesado, pero es fácil. Nosotros tenemos todo lo que necesita un empleado para hacer su trabajo y tener éxito y también hacerlo de una manera que no se vaya a lastimar o lesionar. Entonces, son partes pesadas. Es un trabajo que sí puede ser peligroso, pero no lo es. Uno recibe el entrenamiento adecuado y necesario y el tiempo que se necesita para entrenar a alguien para poder hacerlo de la mejor manera. Ya, yo he visto la maquinaria que tienen. Básicamente no es como que físicamente tienes que cargar las partes tú mismo, ¿no? No, no. Todos son unos gatos hidráulicos y pues la ciencia ha avanzado mucho, ¿no? Efectivamente. Entonces, Benny, hablando sobre las oportunidades de empleo que tiene la gente, esta es una compañía que ahorita mismo, por el crecimiento tan grande que han tenido, hay oportunidades de empleo. Háblame primero un poquito del crecimiento de esta empresa. Ha crecido muy rápido. Para decirle nada más, mencionar unas cuantas, acabamos de abrir una tienda nueva de remanufacturar partes en Indianapolis. Ok. Y eso es grande porque ahí se va a ocupar mucha gente. Tenemos una tienda nueva que abrimos en Greensboro, North Carolina, en Carolina del Norte. Tenemos ahorita mismo más de 30 posiciones abiertas para si alguien está buscando empleo y todos los años crece. O sea, ha estado creciendo. Nada más para mencionar la pandemia, no nos afectó. Tuvieron más crecimiento, de hecho. Tuvimos más crecimiento, mientras que otras compañías sufrieron y la gente sabe, ¿verdad? Como se puso la economía, pero nosotros no. Nada más para mencionar unas cuantas. Ya. Entonces, este crecimiento ha hecho que la compañía, pues obviamente, mientras otros quizás se desemplearon, les dieron, quizás les quitaron horas, ustedes han seguido creciendo y contratando más personal. Aquí en Wyoming, donde estamos haciendo la entrevista en esta oficina localmente, aquí en el 1500 de la Gesson, aquí en Parkway en Wyoming, Michigan. Aquí en esta tienda, en esta fábrica, es una fábrica donde ustedes rebeldean, ¿verdad? Todo ese tipo de transmisiones diferenciales y ejes y las mandan a todas esas tiendas donde las venden. Exacto. Efectivamente. Son 50 tiendas las que tenemos alrededor de todo el país. Y es de esta California, a Nueva York, a Florida, todo el país. Y ahora, pues también para la gente de Indianápolis, van a abrir una tienda, no solamente una tienda, sino una factoría donde van a rebeldear también allá. Exactamente. O sea, eso va a abrir oportunidades de empleo para otras personas allá en Indianápolis. Efectivamente. O sea, ahorita me dices que tienen más de 30 posiciones abiertas aquí mismo en Wyoming. Sí. Aquí, en este local tenemos 30 posiciones y creo que eso incluye también el local de la Chicago Drive y Burlingame. Entonces, si alguien está en busca de empleo, es bien fácil. Lo único que tienen que hacer es venir y aplicar. Sí queremos destacar que esta compañía, usted tiene que estar registrado para poder trabajar en los Estados Unidos. Traiga su documento, su seguro social y estar aprobado por el gobierno para poder trabajar aquí. Ahora, Benny, con todo este crecimiento que ha tenido esta empresa, tienen muy buenos planes. Los pagos es muy bueno. Los beneficios que ustedes tienen son muy buenos. Dicen, de hecho, esta empresa fue nominada por una de las mejores empresas para trabajar aquí en el oeste de Michigan por la Cámara de Comercio. Así es, exactamente. Los beneficios son muy buenos. En lo personal, como ya tengo tiempo aquí, ¿verdad? Me doy cuenta del valor de los beneficios que tenemos. No nomás estamos hablando de cuánto tiempo le dan uno de vacaciones, cosas así por el estilo, sino lo que se llama, lo que viene siendo el ISA, la bolsa de valores, en lo que está basado, va creciendo cada año y ese dinero está allí. Un concepto, Luis, que yo quiero, concepto erróneo que a veces las personas tienen es que dicen, bueno, ¿cómo es que son dueños de la compañía? No lo cree la gente, ¿verdad? No lo creo como que somos, pero la verdad es que sí. Sí porque cuando usted se retira o si usted, si algún día quiere dejar de trabajar o se muda, ese dinero que está allí en esa bolsa se va con usted, se va con usted. Entonces, sí es dueño, propietario de la compañía y donde quiera que usted mire, Luis, siempre va a encontrar este logotipo, 100% associate owned. Entonces, las pruebas ahí están, no nomás es el cheque. Entonces, este plan de retiro de ISA, para que la gente entienda, es muy separado lo que viene siendo el 401k, porque la gente conoce muy bien el 401k, son dos planes bien diferentes. Exactamente, son dos planes muy diferentes, el 401k es una cosa para el retiro, que también aquí está muy bueno el 401k, déjenme lo que digo. Y el ISA es otro ahorro separado para su retiro también. Entonces, el 401k es básicamente de lo que tú pones, la compañía te pone otro porcentaje, otra cierta cantidad, ¿no? Pero el ISA, estamos hablando que son acciones de la empresa, dependiendo de lo que la empresa crece, sin que tú pongas nada, la empresa te pone a ti un plan ahí, te va poniendo dinero para cuando te retires. Exactamente, y eso va incrementando mientras más tiempo usted tenga con la compañía, basado también en lo que usted gana al año, y entre más años, más crece. Ha crecido el 15%, por decirle, de lo que ha ido, ha sido más. A veces estamos entre 20 y 40% de crecimiento cada año desde el 2009. Es muchísimo, a veces cuando haces un 3% es bueno, imagínate toda esa cantidad. Sí, no, y cada mes, creo que son cada 3 meses a uno le mandan una carta a su casa, y ahí usted se da cuenta cuánto dinero usted tiene, nada más en el ISA. Me comentaban anteriormente que incluso hay gente que tiene miles de dólares ya para cuando sea su plan de retiro, ¿no? Sí, sí, tienen mucho más de eso, y como que le diré, está muy buena la oportunidad, hay que aprovecharla. Así es, entonces, Benny, pues para las personas que estén en busca de trabajo, ¿qué les diría referente? Pues tú llevas 10 años aquí trabajando, y así como tú hay muchísimas personas de esta empresa, ¿no? Obviamente, pues es lo que queremos, que vengan más hispanos y contraten, y hay una oportunidad para ellos también. Es que no tengan miedo, vengan, apliquen, este, hay personas también que hablan el idioma, que hablan español, que le pueden ayudar, siempre hay alguien que puede traducirles, y el entrenamiento aquí lo reciben uno. Claro, si uno tiene experiencia como mecánico, pues mejor, pero si uno no tiene experiencia en la mecánica, aquí le enseñamos a hacerse un buen mecánico. Ya, incluso también aquí hay personas que han entrado sin saber absolutamente nada, hemos entrevistado varios, y ahorita pues ya son expertos en desarmar y armar una transmisión, ¿no? Exactamente. Que lo aprendieron rapidísimo. Ahora sí pueden hasta cambiar una llanta. Exacto. Así es. Entonces, ahí está la oportunidad, esperamos que este video le sirva mucho a usted, que está viendo este de cualquier parte. Ha venido gente a trabajar aquí a Weller desde Puerto Rico, me han dicho, me han dado testimonio, que han visto los videos en Puerto Rico, y se han venido desde Puerto Rico, volando cinco horas en un avión, y están trabajando ahorita aquí. Entonces, si usted es una persona que está viendo de pronto este video en algún lugar donde quizás usted no está muy contento, o vive día a día, y su cheque no le alcanza, esta sería una buena oportunidad para venir a trabajar aquí en Weller Truck Bars. La dirección es el 1500 de la Gesson, partway aquí en la ciudad de Wyoming, Michigan. El teléfono lo vamos a dejar en la descripción de este video para que usted pueda llamar también. Hasta en español lo van a entrevistar, Benny. Recursos Humanos al 100% español. También, así es, efectivamente. Así que muchas gracias a todos, compártanos el video, y el salario que usted va a comenzar ganando aquí va a depender mucho como dijo Benny, dependiendo si usted tiene experiencia y si no tiene experiencia, pero el sueldo es muy competitivo y muy bueno, que no lo va a encontrar fácilmente. Así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.